De acuerdo con el análisis del SED, la baja se enmarca en una caída a nivel internacional. Si uno mira lo que está pasando con el dólar en todo el mundo desde que arrancó el año, en la mayoría de los países el dólar se debilitó, lo que quiere decir en criollo que está bajando el dólar acá, en Uruguay, en Perú, en Sudáfrica, en muchos países, en ese sentido está bastante alineado. Además, Iturralde explicó cómo afecta el precio de la moneda en el sector exportador. Los sectores exportadores más vinculados a los sectores, si bien tienen un dólar un poco más debilitado, que puede complicarlos, también los buenos precios distienden cualquier presión en ese sentido. Es probablemente los sectores exportadores más pequeños, más industriales, más enfocados en la región, y en particular los enfocados en la Argentina, donde el dólar sigue subiendo, donde el dólar no tiene este fenómeno, los que están más complicados. En este sentido, valoró que el descenso en el precio del dólar es principalmente positivo para el país. Es más bueno que malo, claramente es mucho más bueno que malo. En general, los periodos de bonanza en Uruguay están hallados a buenos precios internacionales y tienen un correlato de dólar bajo, que obviamente algunos sectores, también para los asalariados en pesos, se encuentran con que su capacidad de compra de bienes importados mejora, es más fácil cambiar el auto, es más fácil comprar un electrodoméstico, es más fácil comprar un viaje. Obviamente tiene algunas tensiones vinculadas al sector exportador, vinculadas a complicaciones del sector turístico, pero la realidad de dólar barato, si eso viene con el correlato de buenos precios de los comités, es muchísimo más bueno que malo para nuestro país.